¡Bajadísimo! Escúchenlo. ¿En qué sensación se va después de los insultos de la gente? No, ninguna. Cuando más insulta la gente, más adhesiones tengo. Pero no vengan a romper la paciencia con eso, viejo. Tenemos que preguntar, la gente reprobó... ¿Lo reprobó? ¿Qué reprobó? ¿Cuatro gansos que gritan? ¿Qué piensas del momento que están atravesando hoy? ¿Quién? La comisión. ¿Qué voy a pensar? Nada. ¿Qué es la responsabilidad y los riesgos que corremos siempre? Y estoy acostumbrado, hermano, mirá. Le voy a decir una cosa. Yo estuve tres veces en cano en la dictadura. Y nunca me chequeé el nada. Yo no me chequeo el nada, viejo. ¿Y del equipo qué le pareció el equipo? ¿Hubo? El primer tiempo jugó bien. El segundo... No, no jugó tanto. ¿Hubo como dirigencia a toda la fuerza para seguir este momento, atravesarlo y sacarlo adelante? Por supuesto. La fuerza de siempre. Más fuerza todavía. ¿Cuánta responsabilidad creen que tienen en esta situación como comisión directiva? ¿Cuánta responsabilidad creen que tienen en esta situación como comisión directiva? Que tienen todo, que tenemos de todo. Pero yo no me puedo poner los pantalones de corte porque me tengo en la cancha. ¿Qué le decís a la gente, Hugo? Chao, chao, chao. A la gente, ¿qué le decís? A la gente que viene a ver al rojo y lo respeta, le agradezco. ¿Va a haber algún recibimiento? ¿Te saco del tema para Maradona el próximo sábado? Sí, me imagino que sí. Maradona el próximo sábado.